Juan Guinelson Group y el Consulado Dominicano presentan los premios Primavera 2022, tercera edición. Martes 30 de agosto, desde las 6 de la tarde, en el lugar que tenía que ser, Brasil. En el 472, pues, 202 Street, Manhattan. Premios Primavera 2022, tercera edición. Transmisión en vivo por Canal América, al ritmo de la noche TV y todas las plataformas digitales. Dirección musical Dionisio Fortunato, alfombra verde de 6 a 7 de la noche. Una producción de Darío Colomé.